¿Qué es lo que no ocurre ya? ¿Qué es lo que no ocurre ya? ¿Qué es lo que no ocurre ya? ¿Cómo también te cambia? ¿Cómo también te cambia? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que no ocurre ya? ¿Qué es lo que no ocurre ya? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que no ocurre ya? ¿Qué es lo que no ocurre ya? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!